Ya le había dicho el Johnny Beltrán en una FMS toda esta, le digo al Johnny, esa rima es tuya, y el Danger dice, sí, ese es del Johnny. Mira, ahí le digo, esa rima es tuya, y el Danger atrás reafirma, sí. Ya los pinches gallos andaban por donde sea. Increíble, güey. O sea, veo esa imagen y digo, increíble, increíble. O sea, mucha gente dirá, línea 16 qué, güey, pero esa producción, si supieran todo lo que conlleva armar un evento de ese tipo, güey, las horas, los meses de planeación, todos los problemas con los que tienes que lidiar y ver ese resultado en video, es increíble, güey, increíble. Dejando el alma de la garganta, dice Brian Rangel, así era, güey, así era, así era. Esta batalla es histórica, no solo por los referentes, cabrón, por lo que está representando. La pluma más pesada, y estos cabrones lo avalan. Denle un ruido fuerte para Blue One. ¡Venga, venga, venga! Por otro lado, un referente, Cerco, una persona que no se ha hecho vibrar en todas sus competencias internacionales y que tiene el respeto de todos los heads, porque es de los pocos cabrones que se miden ambos circuitos, tanto freestyle, como escritas, como small rooms, como batallas, como estas ligas, donde congregan a muchas personas. Siempre está ahí demostrando que tiene el talento, que tiene el nivel para estar arriba de un escenario y le vale verga medirse con quien sea. Quiero que me den un pinche grito bien grande para el orgullo de México, locos. El cabrón que nos ha hecho vibrar un chingo de veces, mi carnal, ¡asesino! Muchas gracias por aguantar como cabrones hasta esta hora. Muchas gracias, vamos a darle con todo. Y un respeto para Blue One. Y a toda la nueva escena de las batallas escritas. Un aplauso para ellos también. ¿Quién empieza? Sí, tú eléjense. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Oh! ¡Va a empezar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a empezar, mi carnal, Blue One! Pero quiero que le demos una pinche salida como él se merece. Eseco, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Venimos a analizar esta batalla, vamos a verla todos juntos a ver qué tranza. Así que cuando yo diga línea 16, tú me dices barras. ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Suéltalo, Blue One! ¡Ey, yo! ¡Dale pa' acá, dale pa' acá! ¡Hoy hacemos historia! ¡Es hora de darle a este güey el final más abrupto! ¡Voy a borrar toda huella del asesino! ¡Soy un perito corrupto! O sea, güey, Blue One barreando, güey. ¡Con letras enormes! ¡La mayoría de la cultura se identifica y no es crimen! ¡A ti esas letras pequeñas te impiden ser universal! ¡Tu contrato con PyME! La inexperiencia, la inexperiencia ahí de Blue One quiere tirar un punchline y se quita el micro, ¿no, güey? Eso habla de todo lo que decimos que falta, güey, que conlleva a ser el grande, güey. La mayoría me refiero a quien sí sabe de qué se trata, pues aquí igual se levantan cuernos o te siguen masas, pero no te idolatran. Es que estás en la mira y no es Katy Maren darte un duro maltrato para que Puma se agüite y te quite el contrato. Le voy a dar vueltas a su modelo mundial, es mi globo terráqueo. ¡Gol! 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 Es mi globo terráqueo, estás en mi patio. Pa' ti esto es terreno ajeno, aunque no lo aceptes padrino, ni tus fans que me dicen si te atacan bases navales, ni que fueras marino. El resultado sería similar, pero en tres rounds a Capella me abrí mi camino. ¿O no te das cuenta cómo tengo la escena a mis pies para ese fetiche de Tarantino? ¡Gol! ¡Juego! Eso es como el feedback que regularmente hacemos en Small Rooms, güey, ¿no? Obviamente ahí no se iba a apreciar tanto, pues porque es un público de 5.006. ¡Oh, yeah! ¡Eh, me da Puma! ¡Chido por ahora sí que ocho meses ya por aquí! Sí, claro, ya, ya, ya. Te iba a decir que por reafirmar tu suscripción, yo digo que 50-50, dice. Me trajo tendo el mao con esa mierda, pero no importa, güey, no importa. Así es, así es. No puedes. Vamos, güey. Entendí, entendí el por qué Mauricio estaba amputado después, güey, ¿no? Mmm, no sé. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Pero es que lo que les digo, güey. Ahí, pues, no sé, güey, tira un punchline en el blue y lo más lógico es que el pinche DJ con un sonido acá bien verga, güey, te tire un feedback bien verga para que te prendas y 5.000 personas lo escuchen y se prenda, güey, esta madre. No lo hacía el DJ. Yo me estaba desmadrando la garganta y yo decía, pues, me vale verga, lo voy a hacer yo y pues, ni pedo. Así era. ¡Fuego! Es un puto cretino. No me comparo con este y tampoco lo cromo. Sobre todo por ir criticando para luego tirar barras que hablan de plomo. Te ganaste dos balas. La primera, ¡pah! Se queda en el hombro. Déjame asomo. La segunda, ¡pah! Es australopithecus. Quedó abajo del lomo. Esa barra es fuego, güey. Esa barra es fuego, güey. Fácil te tomo. Fácil. Fácil te tomo. Mi gente lo sabe y sube el nivel. No reacciona a la mierda que sea. Pero si tu gente está allá abajo, estoy viendo una tribu pigmea. Tú tienes la culpa. Güey, increíble, güey. No deja, no desperdicia. Barra, 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 barra. Tú tienes la culpa. Vendiste tu pluma como tu freestyle y lo primero en verdad causa espanto. Nadie dice que quiere escribir como tú entre tantos y tantos. Yo influencié a toda una camada a los que representan aquí el adelanto. En otras palabras, mis plumas sí tienen herederos como el Espíritu Santo. ¡Go! Ahí ya hablábamos de lo que, o sea, desde ahí ya Mauricio empieza a batallar, güey, ¿sabes, güey? O sea, esa ironía, güey, con la que le cambia toda la pinche agresividad a lo que el Blue le está tirando. La ironía con la que toma las cosas que le dice. Ah, sí, sí. Ajá. Y burlarse. Desde ahí ya está batallando el asesino a Blue One, güey, ¿sabes? ¿No entendiste la del lomo, güey? ¿Cómo crees, güey? Es Australopithecus. Está ¡pau! Es Australopithecus. Queda abajo del lomo. Australopithecus. Homo sapiens. Es como un wordplay de decir lomo. Queda abajo del. La L del del. Hace juego con el lomo. ¿No? Y y hace la palabra lomo. De. De lomo. De parte del cuerpo, güey. Que le hurla. Y del del lomo sapiens, güey, ¿no? O sea, es un wordplay con una barra increíble, güey. Ruido, ruido, ruido para. Güey, esto. Eso me mama, güey. La neta. Estoy bien puto feliz, güey. Porque yo veo esas putas imágenes. Y estamos llegando, güey. Estamos llegando a donde teníamos que llegar, güey. O sea, eso. Eso. Eso sin duda, güey. Lo puedo confundir con una puta mierda. De Smack URL. De KOTD. Cagado de risa. Una producción increíble. Todas las mejores plumas arriba del escenario, güey. O sea, toda la escena de batallas escritas. Freestyle. Lo que sea. Cabezas importantes del battle rap, güey. Arriba. Dándole feedback a los MCs, güey. Que están batallando con un pinche escenario. Increíble, güey. Increíble. Eso me mama, güey. Eso me llena, güey. Eso ya es que ya lo logramos. Ya lo estamos haciendo, güey. ¿Sabes? El sueño que en algún momento tuvimos de niños, güey. Ya lo estamos haciendo realidad. Ya somos parte de ese puto sueño, güey. Eso me mama. Esa imagen, güey. A mí me mama. A mí me llena. Me vibra. Me pone la piel chinita, güey. Porque lo estamos haciendo, güey. Lo estamos logrando, güey. Eso está bien verga, güey. Por eso, papi. Por eso, papi. Esta es la última pinche batalla, güey. Que se sienta la vibra. Miren nada más, rostros como el Kidam ahí atrás, güey. Gente de antaño, el tequila. La nueva generación combinada. Mad Mike, Juan Zárate, Charlie Mack, Fresco Feo, güey. Del otro lado, Eptos, Danger, güey. Del otro lado, Johnny Beltrán, Skipper, Joyker. Gente que está en los formatos de freestyle. Cabezas grandes, güey. Y apoyando, ¿por qué no? A su carnal, güey. Asesino. Esas son las batallas, güey. Eso es lo que tiene que estar arriba, güey. Eso es lo que tiene que estar ahí arriba, güey. La gente que va y apoya lo suyo. Y que defiende lo suyo. Y que dice, si el mago va a batallar contra las escritas. La verga. Aquí también está el freestyle haciendo la esquina. Eso está bien verga, güey. Eso es donde teníamos que llegar, güey. Eso es donde teníamos que llegar. Donde todos nos juntáramos para hacerlo. Para hacer realidad esta mierda, güey. Eso está... Me llena de alegría. Como el Espíritu Santo. Por eso, para mí, no es suficiente rival que se aviente al tribal. Otra bala le clavo por gusto. En sus piernas acampanados. El cabrón se vistió para Wustock. ¡Oh! En sus piernas acampanados. ¡Papá! El cabrón se vistió para Wustock. Pantalones acampanados. El festival de Wustock. Increíble, güey. Increíble. 50-50. Sí. Puedo decir que sí, güey. Porque al final, vamos a un análisis, güey. Sé que ni aunque analizando el video, el Blue One no va a ganar la batalla. Pero te estás dando cuenta que ya en 40 segundos, un minuto que lleva rapeando, ya tiró 20 barras, güey. Sí. Sí. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Yo vine para acribillarte esto, tu desenlace, opera. Tu madre volviéndose loca al ver qué blue hace hoguera. Verá tu derrota. Ve cómo te explota tu maquila. Bienvenido a la clase obrera. ¡Oh! Junto con ella, quienes optaban. Bienvenido a tu maquila. O sea, bienvenido a tu ma asesino, güey. Maquila. Es que son workplace, güey. Todos workplace con dobles sentidos, punchline. Están por ti confundidos, por esta putiza que cedo. Tus seguidores. Junto con ella, tranquila. Bienvenido a la clase obrera. Al ver qué blue hace hoguera. Verá tu derrota. Ve cómo te explota tu maquila. Bienvenido a la clase obrera. Ve cómo te explota tu ma. Le está hablando de su mamá, güey, ¿no? Tu mamá, quién sabe qué con la hoguera. Ve cómo te explota. Te verá quién sabe qué. Bienvenido a tu maquila. O sea, tu mamá,quila. Tu mamá asesino. Bienvenido a la clase obrera. Increíble, güey. Son barras, güey. Son barras. Junto con ella, quienes optaban por ti confundidos, por esta putiza que cedo. Tus seguidores se volverán árabes en sus cabezas. Verán el enredo. El resto da gracias de abrirle los ojos a base de barras y a base de técnica. O sea, que para entender que tu mierda es patética, la bandera ya tiene un par de herramientas. Estás en la Unión Soviética. No. Go. Pero aguanten. Vamos a hablar más en serio. Antes de esto, estuviste mamando con batallar a disaster porque es el mejor. Cuando hace un chingo que no es relevante, ni siquiera en top 20, junto con KOTD que tiene años que no es lo que fue, tú diciendo que no hay mejor liga, detente. Esos son facts. ¿No saben inglés? ¿Conocen tan solo ese güey? ¿Y vienen y opinan? Los que sabemos cagados de risa. Ustedes son blancos de burlas. Hasta se combinan. Hicieron historia. Yo nunca vi blancos así. Terminaron con la época precolombina. ¿Neta que te encanta ponerte ridículo, pero eso la gente en mente ya lo tendrá. Pues en el hip hop se usan cadenas. A ti las cadenas te usan. ¿Vieron tu comercial de ahorrera? ¿Vieron tu comercial de ahorrera y no es lo que haces? Es como lo haces y como lo hiciste. Estuvo muy feo. Preferiría que me grabaran cuando consumo raya. El consumo raya en ese pinche video. Barras, barras güey, barras. No para de tirar barras güey. No para de tirar. ¿Deberían darle un espacio al KIDAM en la próxima edición? ¿Por qué no? Mamá lucha, dice el MAUA. Maquila también es donde trabajan la banda en la frontera. Claro. Por eso le dijo bienvenido a la clase obrera. Ahí está el doble sentido. Le habla como de tu maquila, o sea, tu mamá asesino. Y tu maquila, la clase obrera, donde trabaja toda la banda. Claro. Luego lo criticamos y llora. Diciendo que es hate, hate, hate. En cada ocasión, el pendejo sale en Scream. ¿O por qué el asesino tiene una sola expresión? Increíble. ¿Trabaja en Scream? ¿O por qué el asesino tiene solo una sola expresión increíble? Consumo raya, consumo raya. Sí, claro, Ramses. Le hablaba del comercial de Aurrera y le dice, yo prefiero que me vean haciendo cosas malas. Como cuando consumo raya, pero el consumo raya en su comercial de Aurrera, ¿no? Sí, güey. Son los workplace que tiene Blue One que llegan al punchline, ¿no, güey? Súbele al dinero 3. No te entendí, SFDK. Súbele poquito, mi sipo, por favor. Toda la situación ya es pasado. Deja esa memoria, Rey, pensando que te odian, güey. Es todo lo que tiene el video de YouTube, güey. Yo lo tengo aquí, miren. Y ya, pues, acá de mi equipo ya le subí todo. Blady 1994 cheered, X100. Concembra al Hadrian de darse una batalla en la próxima edición, contra Gino Oteca. Convence al Hadrian de una batalla contra Gino Oteca, estaría buena. Aquí eres vigente mientras todo ese cuadro envejece, el retrato de Dorian Gray. Y el mago ahí como que ya adivinándole la rima. No hay sentido. El güey piensa, me las van a pagar. Esas críticas no me interesan. Sabemos que te sientes aquí un faraón, pero por eso las cobras en tu cabeza. No, 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 no. Es que eso es otro level, güey. Eso es otro level. Hablándote de que te sientes un faraón, por eso las cobras en tu cabeza. Como lo que los faraones se ponían. Esta como especie de casco, no sé, llamarlo así. Como los adornos. Pero le habla también como de decirle, vas a cobrar tú las cuentas que has dicho. De toda la mierda que has hablado, las vas a cobrar en tu cabeza. O sea, ahí tú estás como pagando y cobrando todo lo que has dicho, güey. Mal, ¿no, güey? Mejor túmbate el rollo. Te mando palollo de fea manera. Que ya no es un morro. Es algodón. Y le pongo un gatillo. Yo diseñé tu camisa culera. Está. Eso es Warplay. Tras Warplay. Barra tras barra, güey. Le dice, ya no está morro. Ya es algodón. Le pongo un gatillo. Yo diseñé tu playera culera. Entonces sabemos que la última playera que sacó Asesino trae un puma, güey, adelante. Y obviamente le dice, ya no estás morro. Eres algodón, ¿no? O sea, algo grande. Pero también le dice algodón. Y si le pongo un gatillo es como si diseñara tu playera culera. Volado. No estás en mi esfera. Mi batalla con Epto es un clásico. Tú muy valiente con él, pues tenés a tus minions. Conmigo hasta vas a cambiar tu respiración y olvidar tus agallas. Es metamorfosis de anfibios. Tu mierda es de tibios. Yo sin ayuda llegué a donde estoy. Ni cruz ni palanca. Están solo sacando la casta. Ni localía ni fanbase nefasta. O no te das cuenta de la cantidad de huevos de azul. Estamos en tiempo de Pascua. Increíble, increíble, increíble. Cada punchline que tira blue es otro pedo. Rap Junkies en el chat. ¿Qué tranzas? Sí, pues saludos. Excelente evento, hermano. Lo disfrutamos mucho, bro. Ojalá pronto podamos verte en batallas escritas. Con otro peso pesado. Claro que sí, mis Rap Junkies. Este año tengo que hacer una batalla escrita. Sí o sí. Sí o sí. Este año tengo que regresar al puto escenario. Ya me quiero medir. ¿Por qué no estuvo el Danger? No hubo oponente. Sus razones tendrá el Danger. ¿Por qué quitaron el sonido del DJ de línea 16? O de los rounds primera edición que no se usa. Pues porque no había round con beats, güey. Era la competencia tres rounds acapella, güey. Era una edición diferente de línea 16. Subí tanto el nivel que las barras del resto que más les reaccionan. Si yo las tirara, las pasan por blandas. Me manejo con una presión extra. Mis pies represento el estándar. No, 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 es que no para de tirar barras, güey. No para de tirar dobles sentidos. O sea, le acaba de tirar una de los tiempos de Pascua, los huevos de azul. O sea, diciendo mis huevos, lo que yo represento. No estás viendo mis huevos, güey. Parece tiempos de Pascua. Y ya le tiré esta que una presión. Este doble sentido de tener una presión bajo tus pies, güey. Representar el estándar. Increíble, güey. O sea, la manera. Vamos, güey. El doble sentido es increíble, güey. O sea, de algo tan simple. Te tira una barra tan fina. Tan limpia. Tan bonita que suena, ¿no? No somos lo mismo. Hoy te voy a acabar hasta con... Toda la banda, güey. Podrán decir lo que sea. Pero toda la banda estaba reaccionando a las barras de Blue One. Cada que tiraba barras. Porque Blue One no dejaba de tirar barras. Todos estaban reaccionando. Después, pues se viene la bestia que es asesino. Y es lógico, güey. Que cambie todo el panorama. Pero ese round del Blue One, todos lo reaccionaban. Y todos estaban al mismo nivel vibrando como yo, güey. Con personales que nunca me han visto. El rey quedará debajo de sus ángulos como pirámides del feudalismo. Round. ¡Go! ¡Go! ¡Ruido! 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 ¡Oh, pollo! ¡Oh! ¡Ruido! ¡Primer round del Blue! ¿Están viendo o no? ¿Están escuchando o no? Yo bien emocionado ahí. Le doy una entrada al asesino medio hechiza, güey. Ahora quiero que le den la salida al fucking King. Ahí me trabé, ahí me trabé, ahí me trabé. Con la pinche presión y todo que se merece. Con la pinche presión, güey. Qué presión, güey. La presión la tenía el Blue, no mames. Por favor, un ruido para asesino. Oye, no, pero yo creo que el Blue se merece un aplauso más fuerte. La neta se rifó. ¡Ruido fuerte! ¡Blue One! Le vamos a dar la salida al carnal. Cuando yo diga línea 16, tú dices barras. Línea 16. Línea 16. Línea 16. Let's fucking go, King. Órale, cabrón, tranquilo. El ma había bien emocionado. Y órale, cabrón, tranquilo. No, la neta sí, un aplauso para el Blue One. La neta sí se rifó. Al menos esta vez dijo su round completo y no se le olvidó. Se te va a olvidar el round, se te va a olvidar el... Ah, es cierto. No, no voy a ser culero. Yo. Speed MX contra línea 16. La liga de las barras contra la de los plays. A ver, a ver. Hacer distinciones a estas alturas la verdad me parece cinismo. Ya que hoy se encuentran presentes bastantes drogadictos. Y no los puedes engañar. Todos ellos saben que una línea y un speed son prácticamente lo mismo. Se veía muy poquito, se veía un poquito borracho el ma... No, no estaba borracho ahí. Aunque existen diferencias, claro. Oh, sí. Oh, sí. Ellos ya están diciendo G y apenas voy diciendo Joe. Dije que somos OGs. Ustedes G y A-Jows. ¡Ey, yo! ¡Go! Existen diferencias, claro. Por ejemplo, el flow. ¿Su flow? Su flow no existe. Su flow carece. O sea, si se dan cuenta, no son las barras que tiene Blue One. Y eso hay que aceptarlo. Pero ahí ya va a tocar los puntos débiles de Blue One. ¿Sabes? Hay una entrevista después del evento. Ahí sí se ve pedo. Sí, claro. Sí se puso. No se trata de escribir nada más. Se trata también de puesta en escena. Y es lo que va a ser. Exacto. 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 Su flow padece. Su flow ni es flow. Su flow parece casi. Mi flow lo pasea por la ciudad. Parece taxi. Por la manera en que crece. Parece fácil. Es que, dense cuenta. No es la forma. No es qué está diciendo el Mao. Es la forma en la que está ejecutando cómo lo hace. Blue One no tiene eso, güey. Su flow no existe. Su flow carece. Su flow padece. Su flow ni es flow. Su flow parece casi. Mi flow lo pasea por la ciudad. Parece taxi. Por la manera en que crece. Parece fácil. Este moreno no aporta nada. Nomás estira la mano. Parece Dalsim. Chécate el flyer. Chécate el flyer. De este lado las estrellas. De ese lado pura mierda son. Ese sobre ese. Parece nazis. Ey yo. Go. Go. Y el Blue One ahí haciendo como que ya la habíamos tirado. Bueno, ya la habían tirado otros en otra batalla. Sí, ¿no? La forma en que con el que su cuerpo también expresa lo que quiere decir y transmitir. Claro. Street Fighter Bars. La de Dalsim, ¿no? Dice por ahí Ricardo Vega. Pero él dice que es el one. Dice que es el top one. Nosotros somos el top one. Los número uno. Los mejores del mundo. Eso siempre se supo. Tu grupo son una bola de putos. Tu grupo podría ser de punk rock. Y no lo digo por el tufo. Sino porque tiene tantos segundos. Tic, tac, tic. Que podría ser dos minutos. Increíble. Pero a ver, aguanta. Me estoy yendo muy recio con el asunto. Y tengo que poner a vender a los güeros. O sea que voy a aclarar unos puntos. Primero. Feliz. Tengo que poner a vender a los güeros. Voy a aclarar unos puntos. Eso estaba buena. No, el doble sentido está bueno. Está bueno. Qué buena entrega es la del mago. Hasta su vestimenta. Él va de casi blanco. Como representando la contra del blue. Que siempre va de negro. Detalles que no mucha banda nota. Mira. Eso tampoco yo lo había notado. Será que no lo vi de blanco. Yo lo vi de beige. Yo lo veía más acá como un look. Medio Chapo Guzmán. ¿No? Medio canerón el güey. Como cuando presentaron al Chapo en Almoloya. Así le vi como que su outfit al carnal. La de Pum Rock está pensando. Está pasada de verga. Hace referencia a la banda de Argentina llamada Dos Minutos. Sí, claro. De Pum Rock. Dos minutos. Tiene puros segundos. Le dice. O sea, puros segundos lugares. ¿No? Porque nosotros somos los unos. Le dice previo. Y allá puros segundos. Tic-tac. Parecen dos minutos. La banda de Pum. Sí, claro. Claro, claro. Ah, chingay yo lo veo gris. No, pues no, jibami. Yo estaba ahí y era beige. Era cafecito clarito. Es que la tengo que decir así. Primero. Felicidades, Speed. Este año se cumple una década de batallas escritas en el país. 2012. Todo comenzó. Yo estuve ahí. Asesino contra Faru Speed. Tu nombre no estaba ni en el registro civil. Y mi nombre el estelar. Bus Light Year. Yeah. Bars. Fire. No sabe. No sabe qué complicado. Fue levantar el mercado. Todo lo sacrificado. Dinero y tiempo dedicado. Pero ya que este es el punto dos. Ahora te explico el significado. Dos puntos. Te explico el significado. Ey, se ha dicho que. Se ha dicho que. Yo soy el dueño de los números. Y tú pones las líneas. Y no están equivocados. Pero como si esto fuera Telmex. Yo Carlos Slim. Soy el dueño de los números. Tú pones las líneas. Farence y Celsius. Diferencias los grados. Se ha dicho que. Yo traigo los números. Y los raperos de tu escena. Me quieren hacer ver como X. Tal vez por eso los he multiplicado. Checa todo lo que ha aportado. Y tus líneas. Siguen estando por debajo de mis números. Por eso nos da igual. Y no entiendo cómo no te ha dado resultados. Gol. Bonito. Bonito esquema. Bonito esquema. ¿No, güey? Que hizo ahí el mago acá. Como. Buenas noches. Sam Cimerino. Que tranza. Buenas noches. Este esquema estaba chido, güey. Empezó con números. Líneas. Los puntos. Haciendo como referencia. Puntos suspensivos. Dos puntos del significado. Las líneas del signo de igual. X. Multiplicaciones. Como una especie de matemáticas. Y no como una especie de matemáticas. Bars. ¡Fuego! Tres puntos. Pum, pum, pum. Y no hay condición suspensiva. Son tres puntos. La loca vida. Son tres puntos. Porque llevo tu cuerpo a Tijuana. Y te tiro detrás de la línea. ¡Barras! Tres puntos. Letras del pecho. Batos locos. Cuatro puntos cardinales. Controlamos todos. Existen muchos más. Pero ya con esos pocos. Se puede diferenciar a los unos de los otros. ¡Pum, pum, pum! Tú solo te quieres aprovechar del hype de que los bukis volvieron. Siento que cualquier día va a subir un TikTok diciendo que los emos no se extinguieron. ¡Pum, pum, pum, pum! Y cuando acabe la canción de Panda vemos su foto y sigue siendo un puto emo. Si no, miren cómo se cubre con el pelo. Cómo agacha la cabeza. Yo soy la ayahuasca de la que ya no regresas. Te pongo bien intensa la mente. Y el personaje de Azul es pura tristeza. El personaje de Azul es pura tristeza. Escuchen. El Azul te querían ver vencedor. ¿No? Y hoy lo que van a ver es al Azul bajo el fuego. Flama del encendedor. El Blue ahí hace así como que, no mames, ¿por qué tiras eso? Lamentablemente, no es lo que diga, güey. Es cómo lo dice y también algo muy importante. ¿Quién lo dice, güey? Si esas rimas, güey, que está tirando el Mau, las tira, no sé, güey. Cualquiera de la nueva escuela van a pasar desapercibidas. Claro, obvio está, güey. Claro está. Esas rimas no tienen un valor tan grande, güey, en el ámbito del juego. Pero es asesino, güey. Lo que está haciendo, cómo lo está ejecutando, es lo que cambia todo, güey. El nombre, güey, que tiene este señor. ¿Me entienden? Pero ¿me pueden explicar de dónde salió la pendejada? ¿De que este güey tiene la pluma más pesada? Más bien, pesa lo que una pluma, absolutamente nada. Oye, ¿tú eres el mejor de todos los mexicanos? ¿Eres el mejor escritor de todos los mexicanos? Desde ahí ya, o sea, la manera de intimidar del Mau, güey, ¿no? A pesar de no ser un güey agresivo, personalista con su oponente, vean, güey. Lo mira a los ojos, güey. Tú eres el mejor de todos los mexicanos, contéstame, sí o no. O sea, la mirada fija, güey, lo que representa asesino, güey, que te esté gritando él arriba de un escenario. Véanlo, güey, vean la manera en la que Blue se queda, lo va desinflando poco a poco, güey. Bueno, yo pensaba que iba a decir que sí, pero imaginemos que dijo que sí. ¿Eres el mejor de todos los mexicanos? Sí. Y hace este tipo de cosas, güey. Hace este tipo de cosas que... Confianza, güey. Eso, hacer eso que acabas de hacer es la confianza de que sabes que vas dominando la batalla y que el otro güey, hagas lo que hagas, va a valer verga. Pero, ¿cómo chingados? Explícamelo. Si no lo puede ser ni de tu estado. Ya que Tijuana está controlada por el crimen organizado, ahí el peligro es el que manda y los azules están en segundo plano. Barrota, barrota, barrota. ¿Qué nombre es mi nombre? ¿Qué nombre es mi nombre? Él viene de Tijuana. Él viene de Tijuana. Viene de donde los burros se creen cebras y cobran por foto con la gente que pasa. Las costumbres se aprenden en casa. Por eso no me sorprende que quieras hacerte una vida a base de tus líneas falsas. Y no sabes qué puta vergüenza me da cuando te escucho decir que eres el mejor en batalla. Titubeando al empezar el verso con tu voz temblorosa de aficionado de mierda. Y todavía se le olvida. Y todavía se le olvida. Mta madre. Míralo como observa. Todo perdido pa'l piso pa' ver si se acuerda. Conmigo, como sea, te la pelas. Pues si se me olvida la letra, empiezo a improvisar y... Capaz que hasta sale más verga. Eso solamente lo puede hacer asesino, güey. Eso solamente lo puede hacer asesino, güey. Eso solamente lo puede hacer el mago. No dudo que esa mierda haya sido freestyle, güey. Hijo de perra. Ahí empezaba a chingar conmigo, güey. Que el 50-50. Oye, vi que te entrevistaron los junkies del rap. Te dijeron, hey, ¿qué pasa acá, bro? Ah, shortouts a mis carnales junkies que ahí también andan. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Eso habla de la chamba que estamos haciendo, ¿no? Lo del 50-50 lo dijimos aquí en un programa. La entrevista con rap junkies. Fíjense, o sea, eso habla de que, pues, nos ven, ¿no? Estamos siendo parte fundamental de las previas, de lo que hacemos al trabajo que hacemos previo a las batallas. Eso habla de que nos toman en cuenta. Si fuéramos cualquier verguero, pues, no hablarían de nosotros y eso está chido, ¿no? Estamos llegando cada vez más a más niveles y eso está bien, verga. ¿Qué, güeyón? ¿Qué, güeyón? Son unos güeyes chilenos que hablan gringo. Es que si no lo entienden, vale, verga, güey. Y tú les comentabas que quieres llevar las batallas a un nivel superior. En todo. Hasta en pagos y calidad en el show. Y a mí me gustaba Breaking Bad, pero ya no. ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues que la meta de este güey es llevar las batallas a un nivel superior en cuanto a pagos y calidad en el show. Pero ya cumplimos esos objetivos. Ya hicimos esa labor. La cifra que tú sueñas con cobrar, más de uno ya la facturó. ¿Qué lugar quieres llenar? ¿La carpa o el frontón? Por eso a mí me parece ridículo que tengas esos propósitos el día de hoy. Porque ya cumplimos esos objetivos. Ya hicimos esa labor. Por eso es que pienso que Breaking Bad está en un error. Pues con esta información, ahora sabemos que la meta de Azul no es la mejor. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, no. ¿Alguien más dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sin miedo, sin miedo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Breaking Bad y meta Azul? ¿Quién dijo eso? Mire, siento que el Mau tenía ahí una bala que si el Blue le hubiera dicho Prodem, seguramente un punchline iba a salir de su boca el Mau. Afortunadamente ahí, Blue no cayó en el error de decirle, ¿no? Porque estaba buscando que dijera Prodem, claro, Ramses. Yo la escuché con este campeón. Ah, ya. No, tú la hiciste primero. Ah, no, no. Vi tus batallas, perdón. Ok. Bueno, quería que dijeras del Prodem, pero al rato te la digo. No hay pedo. Sí, claro. Y otra vez más, la confianza que tiene Asesino para hacer esas pausas y dejar de lado la batalla, ¿no? O sea, pararla para estar como cabuleando con la banda y decir, eso habla de la disciplina con la que se preparó, güey. Porque tú puedes estar muy concentrado tirando tu round, pero si no vas bien preparado, tienes que seguir como va el guión. Y no te puedes, no puedes como dispersar tu mente hacia otro lado. Pero si cuando tú te preparas, sabes de principio a fin lo que va, puedes hacer pausas hasta de 10 minutos y regresar a treparte a la batalla como si nada hubiera pasado, güey. Y en batallas escritas hay una lista de honor. ¿Y quiénes son? Somos el Eptos, el Danger, S-I-P-O, el Gino, el Proof, el Grave y yo. Y el que diga lo contrario, anda de haters, ¿sí o no? ¡Go! 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 Y tú no estás, cabrón. Por eso no estás, cabrón. ¿O qué te crees? ¡Shh! ¡Increíble, güey! O sea, menos más, güey, menos es más. Y tú no estás, cabrón. De no estar, cabrón. Por eso no estás, cabrón. No mames, reafirmándole por qué no estás dentro de la escena, güey. ¡Wow! Increíble esa barra. A mí me, me, me... Estuvo bien verga, güey. ¡El mejor del pa... ¡Ja! Estrictamente Eptos no entraba en esa lista, no lo mencionó el Evi. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda alguna Eptos sí, sí entraba en esa lista, güey. ¿Por qué no? Ahí es el padre de Mex. Hoy les quito al azul de la pantalla como el After Effects. ¡Hey! Tú no eres el estelar, güey. Batallas conmigo. Y eso por inercia te pone en la batalla principal, güey. Pero tú... Es que ahí vienen ese tipo de facts que tiran en batallas que duelen, güey. Que pegan. Eso le pegó al blue. Estoy seguro que duro, güey. Porque son verdades muy culeras, güey. Nah, chico medallas. También no te la mames, por favor, chico medallas. No aportaste nada para que esto esté donde esté. ¿Sabes quién sí la hizo crecer? Speed MX impulsada por la E. El equipo del Zipo con la línea 16. Son 10 y 7 años. Hoy va a haber ángeles azul. ¡Les! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pu, pu, pu! Increíble. 17 años. ¡Dana, na, 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 na! Barras que solamente intentan... Bueno, le digo a la banda. O sea, hay una canción famosa de un grupo que se llama Los Ángeles Azules que cantan como una especie de cumbia, salsa. Una música muy regional, podríamos hasta decirla, ¿no? De México. Y 17 años es una rola muy famosa de ese grupo, ¿no? De una niña que habla de los 17 años. ¿Por qué no estamos faltando? Pues dice, ¿cómo? ¿Por qué nos estamos faltando al respeto? Dice... No, 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 tráenme un supero ahí en el pinche chat. Ya no les voy a decir qué pedo. ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Apárrenos! ¡Spin MX impulsado por la E! El equipo del Zipo con la línea 16 son 17 años. ¡Hoy va a haber ángeles azules! A ver, te explico otra vez. Aquí estaba cuando no estaba y estaré cuando no estés. Ustedes solo son resultado de lo que hicimos ayer, por eso a mí no me puedes convencer, por eso a mí no me impresiona, por muy bonito que este azul se pueda llegar a ver, pues eres el color de al mar, ya que este azul solo es un reflejo de lo que hay por encima de él. ¡Oh! Escuchas, déjanos saber. ¿Qué opinas de las barras repetidas? Hasta ahorita no he escuchado ni una repetida. El Blue dice que ya las habían dicho, pero pues, no sé, güey. Es que es muy... Vamos, aquí ya hemos rimado todo lo habido y por haber, güey. Pero también está la forma en que lo digas. Si es completamente igual como lo dijo el otro güey, pues obviamente cero. Pero si la idea es la misma, más bien, si la idea es la misma con otro contexto, carnal, yo creo que para mí es completamente válida. ¿Dónde puedo conseguir esa playera de línea 16? En el evento me dijeron que solo había XL y 2XL. Así es, solo hay XL y 2XL de los jersey. Este, ¿para cuándo estarás de juez en FM? Dice, saludos desde LA. No lo sé, carnal. Yo creo que le falta un largo camino. Y tú no eres de su crew, pero sé que quieres. Así que hoy se te cumple el sueño. ¡Hasta nunca! Round 1. Todo lo que ya pasó, todo lo que ya dijo Asesino, y apenas vamos en el 1, señores. Para que vean la preparación con la que Mauricio llegó a este evento, güey. ¿No? Eso es de admirarse, es de ponerle 10 al cabrón, porque sabemos que Asesino tiene la agenda llena, güey. Más que cualquier otro rapero de México. Y que se haya dado el tiempo, a pesar de todos los compromisos que él maneja, que se haya dado el tiempo de hacer este tipo de batalla, con esa preparación, es de ponerle la corona, güey. ¿Por qué chingados no me llegan las notificaciones? No sé, pinche quesada, güey. ¿Desde a qué hora estamos aquí? Tú apenas vas llegando. Llegó el... Llegó del evento de réplica, ¿no? Sí, creo que sí, me parece que sí. Bueno, decían, ¿no? Que había estado en una... En la tarde, no sé. Y que después fue a batallar ahí. Esas cosas o desayas lo hacen el número uno. Mensaje para el visor, dice Xolos. Bueno, mensaje para el quien le queda el saco. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! Diego, si te llevas con el quesada, lo voy a permitir. Pero si el quesada me dice que ni te topa. Y que ni te conozco, te voy a banear por ese comentario. Blue One, suelta esa mierda ya, loco. ¡Ey, yo! Dicen que controlas el game. Ejemplo, a seguir dentro y fuera del rap lo que se necesita. Ok. Me voy a meter ese juego de tu monopolio y evidenciar que eres una fichita. Está bien, por eso no te dije nada, Diego. Desactiva y activa la campanita. Con eso se arregla, dicen por ahí. Un topis contra Tesla en la siguiente estaría. De las mamadas, Oscar. La gente sepa de tu poco control. Para que rayos aprendas. O sea, voy a sacar tus trapitos al sol. A ver si muy... Para rayos aprendas. No, wow. Trapitos al sol, wow. Verga. A ver si muy verga. Porque con tus chismes afectaste a gente muy pasado de lanza. ¿Cómo un güey de tu edad inventa cogerse una morra? ¿Tienes quince o qué tranza? Cosa baja. Cosa baja. Y el mago ahí me voltea a ver como qué verga. Güey, también queriéndome la hacer de a pedo a mí. No mames. Baja. Por eso lo de campeón no lo trago. Un que rapees dos, tres. Eso sí no se vale. Me doy cuenta que eres fontanero sin mierda. Solo tú verías tu jale. No, 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 no. Es que es increíble la barra, güey. O sea, fontanero sin mierda. Solo tú verías tu jale. Y tú verías de fontanero. Y tú verías de ver. ¡Wow! ¿O vas a decir que es mentira? ¿No te disculpaste tú mismo por faltar al respeto? ¿No cancelaste por ahí una batalla para que no te dijera nada al respecto? Y ya estabas casado. Pero tu matrimonio era lo de menos. Hay que salvar la carrera del niño. Ve, güey. Ahí el mago me reclama también. Así como que qué pedo, güey. Vale, verga. Y ya estabas casado. Pero tu matrimonio era lo de menos. Hay que salvar la carrera del niño. Tu pareja parecía Gollum. Solo ella le tenía amor al anillo. Mejor aprende a callarte el hocico. No inventar pendejadas para hacerte el chingón. Sobre todo si no estás listo para las consecuencias. Y luego andarás de chillón. Ahí está el screenshot. Y puedo acribillarte con barras y arruinarte el camino. O ser como un detective famoso. Todo por la captura del asesino. No te respeto. No te respeto. Y no lo confundas con odio. Ya te lo dije en el rondo anterior. Lo que pasa es que yo estoy al día. Y tu fantasía me parece de neta lo peor. Vas exponiendo tu filantropía. Pero sé que negaste un tiro en TV. Que era por una causa. Vaya, qué artista. A la verga ayudar. Solo le interesaba el pago de los de Azteca. El güey se sintió en la conquista. Es increíble. Y sigue la lista. No eres nada sincero. Es un hecho en un punto de vista. O no te aprovechas de que unos masivos te cena y te copian las barras que tiras en freestyle. Ya no tienes decencia, puto descarado. Todo para que te sigan mamando a los morros. El asesino perdió la cabeza. Pero sigue aferrado. Lo vieron en Sleepy Hollow. ¡Go! Blue One tirando facts. Lamentablemente le falta el delivery, güey. Como para poderla entregar y que no suene a un güey que nada más está hablando con coraje. Le falta. Pero, güey, las barras del Blue son de 10, güey. Son de 10, güey. O sea, le tira barra por barra con un ingenio, con workplace, con dobles. Increíbles, güey. Nomás en God Level te topamos un chingo de copias. La lista es extensa. Gente del gremio mostrando tu barra y lo original. Neta, nos daba vergüenza. Y eso. Yo creo que la adicción le falta mucho al Blue One también. No sé si eran los nervios, que tenía la boca seca. Pero esos pequeños detalles son los que hacen que también reste puntos la barra. Ayer es vigente a costa de nuestra cultura y no vas a seguir haciéndolo gratis. El Visortivex poner y nos hizo, pero yo con la nuca estoy conectado. Soy un cabrón en la Matrix. Además, además, todo lo que dices de mí odiando el freestyle, ven para acá, cabrón. Sí. A ver. Creo que también aquí influye mucho lo de... Sí, yo sé que Mao no muestra respeto, pero son batallas. Y creo que aquí no es cuestión de Mao. Mao se va a poder pasar todo el puto escenario y toda la batalla paseándose por el escenario, güey. Pero aquí también es donde está como los huevos del Blue One de decir, a ver, puto, qué pedo, aquí estoy y te le paras enfrente y lo buscas y me vale verga y paras tu batalla, güey. O sea, paras tu speed que lleves, güey. Y a ver, puto, deja de estar de... No sé, güey. Le dices cualquier mamada y pum, regresas a batallar. Y esas son las tablas que un Battle Cat debe de tener, güey. ¿Me entiendes? Enfrentarte hasta... ante cualquier situación, güey. Si estás viendo que el otro, güey, le está valiendo verga y acá, pues ahí es donde entra acá tu colmillo y también haces algo como para que ya le llame... O sea, llamarle la atención, güey. Y regresas a hacer tu chamba. Pero pues si no vas preparado y con cualquier pinche descuido sientes que se te va a olvidar lo mecanizado que vas, pues, güey, qué pedo. Además, todo lo que dices de mí odiando el freestyle... Ven para acá, cabrón. Además, todo lo que dices de mí odiando el freestyle es porque no me conoces si quieres creerte esa farsa. Don pendejo, no sabes que allá me la llevo en eventos locales. ¿Cómo chingados crees que conozco el estigma y al garza? Pregúntales, perro. Lo que casi no hago es seguir la Red Bull, la FMS, aunque con eso te estrelles. Pero todos saben que a la Azul le gusta la improvisación como placa al hablarte de leyes. y aunque no me gustara que te valga madre, yo ni batallo en ese formato. Tú si te metes aquí, la ratiza te nombran el king con tantas peladas de ti hay como 10 vatos. Te escribes cero asombroso, multisalo baboso, 20 líneas te toman para hacer un punch bueno. No tenías que sacar tu mono de peluche para nosotros saber que traes puro relleno. Ese estuvo bien verga, güey. Ese estuvo bien verga, güey. Ahí tengo por ahí al monito del mao. Vengo sin freno. Tengo coraje por toda esa mierda que hablas, por eso te extingo. Por estupideces como que ustedes son originales y nosotros copiamos estilo del gringo. Pinches ignorantes. Su estilo mediocre también es de allá, pero el de hace 15 años, güey, no progresan. Eso pasa por analizar a Disaster y su supuesta destreza. Al extranjero te fuiste a estudiar, pero solo te vio fracasar como morra burguesa. Güey, es que las barras del blues son increíbles, güey. Al extranjero te fuiste a estudiar, pero solo te vio fracasar como... O sea, y le habla de que no es de que el mao literalmente se haya ido a estudiar a Estados Unidos, sino de que esté estudiando a un güey como Disaster que es extranjero, güey, ¿no? Y lo va a ver fracasar como una morra burguesa con esas borras que pues igual, güey, nada más se gastan el dinero de sus papás y que literalmente sí van y estudian en otro país. Este güey le da en sentido figurado el estar estudiando a un güey que es de otro país, güey. Las barras del blues están en otro nivel, güey. Eres mi presa. Ya hacía falta que les mostraran quién eres desde hace un buen rato. Irónico que sientas que aquí diriges la escena, pero seas el que hoy se le cae el teatro. Sé que le está doliendo hasta el alma aunque el güey se resista. Estoy dejándolo al descubierto en la arena. Volví línea a una playa nudista. Guau, guau. Sí, Blue One no hace pausas y desde hace como 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos le vengo escuchando la voz seca, güey. Uno que está arriba y que trae el manejo del micro y que lo ha hecho y que ha batallado sabe, güey, cuando a alguien le está faltando el agua y trae la voz seca, güey. Y al Blue desde hace como un minuto lo vengo escuchando así y no se frena, güey. No se frena, no hace una tablilla ahí para decir a ver, aguanten un ruido, agua, que esto, lo otro, agarrar energía. Lo estás haciendo rapidísimo, Blue. Lo estás haciendo muy forzado porque tu voz no te da, güey. Tienes que frenarte, güey. Tienes que aprender de todas esas cosas. Si eso lo hubiera hecho hace un minuto, lo hubiera hecho hace un minuto, güey, hubiera sido diferente la entonación, güey. Hubiera sido más clara la... Muy nervioso, dicen por ahí. Sí, está muy nervioso. La manera en que dice las palabras, a veces, si se dan cuenta, no se le entienden mucho por lo mismo, güey. Porque el Blue tenía la boca seca, güey. ¿No? Este... Dice, creo que eso de qué es lo que le falta, tomar agua, respirar, entregar en cada frase. Claro, güey. Claro, claro, claro. El énfasis en las palabras, ¿sí? La dicción, güey. La dicción. Si hace un minuto hubiera tomado agua y se hubiera frenado a darse un respiro al solo, su dicción hubiera sido más clara y creo que hubiera entregado más limpio este round. ¡Dale, Blue! Volví línea a una playa nudista. Van a ver tu L bajo mis barras. ¿Ves? ¿Ves? Luego, luego se escucha la diferencia, güey. Luego, luego se escucha. Hasta el hecho de decir barras ya se escucha como la S fresca, güey. ¿No? Nudista. Ese rato de nudista como que muy forzada la palabra, güey. Porque la saliva ya no te da. Es una gráfica. Aquí andas perdido y mis líneas te ubican. Coordenada geográfica. Yo sí tengo madera para esfumarte. Eso es vara mágica. Mis letras barren culero a las tuyas. Falta ortográfica. Le estoy dando escuela a tu generación. Con mi Echen me porras. Los impactan ideas y los forman letras bordados en gorras. Me pagan por eso. Por rapear y dar nudos en la garganta porque la gente siempre quiere más. Tú no causas eso. Tú cobras aunque no des nudos. Eso es estafa en el OnlyFans. Estuvo muy verga también. Y aquí lo demuestro. No necesito andarte tirando en Facebook para hacer algún drama. Lo que quiero que entiendas es que yo no te regalería a ti Estados ni siendo Santana. Cerdísimo, güey. Cerdísimo, cerdísimo. Estás condenado. Estás condenado desde que dijiste que ya no hacías caridad pero aquí andas activo. Te arrancale el corazón y le regaleré tu derrota. Dicción, 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 dicción. Énfasis en las palabras. Dicción. Yo sí que soy caritativo. Round 2. Ruido, ruido, ruido fuerte. Y eran rounds de 4 minutos, culero. No para que reperes el doble. El blow ya ahí desesperado. Un poco desesperado. Es lógico. Es lógico. Después de lo que está sucediendo pues como que vas a buscar un argumento, güey, para justificarlo. Pero creo que no es un argumento válido porque el blue tenía la misma oportunidad de hacer el mismo tiempo que Mauricio. No, que no escribo. Ok. Vamos con el segundo, Emma. Línea 16. Barras. Y el primero era el más suave, güey. Barras. Hasta me siento mal. Vale verga. Si lo hubiera borrado, vas, barras, ¿verdad? Ah, se me olvidó decirte que gracias por mencionar lo de Bodega Horrera. Así haces más largo el comercial. Ven. El blue, fíjense. Observen. Aquí el blue está queriendo hacer lo mismo como no darle importancia. ¿No? Se voltea y Mauricio empieza igual con su juego de tablas. La batalla es en todos los momentos arriba del escenario, güey. A ver, ¿no me estás haciendo caso? Chequen lo que hace si no hace. ...y gano más dinero. Muchas gracias, Blue One. Por mencionar lo de Bodega Horrera, ¿verdad? Ahí el blue se va y tope en el mao. Ah, se me olvidó decirte que gracias. No lo pela. Le sigue diciendo cosas. Gracias por mencionar lo de Bodega Horrera. Así haces más largo el comercial y gano más dinero. Muchas gracias, Blue One. Y ve, ya lo trajo a él. Ya hasta le choca el puño. O sea, la batalla está aquí, güey. La batalla es mental, güey. Chingón. Gracias. Y ahora ya lo trae en medio del escenario. Ya te tengo en mi, en donde te quería tener. Ahora sí, ahí te va. Oye. ¿Sí saben que él es el Gumbar King? No, ¿verdad? Bueno, a él le dicen el Gumbar King. Significa que hace rimas de pistolas y que es muy bueno en eso. Bueno, es que hay que decirles quién conoce este güey, la neta, güey. O sea, neta. Nada más tú que dices que va a ganar y no sé qué ver, que 3-0 y tus mamadas que dices porque te convipa, que te acepten estos güeyes. Bueno, ya. Cuando me dijeron vas contra el Gumbar King, yo dije a la verga con T-Rock. Ahora sí hay presupuesto. Yo acepté inmediatamente. Dije, ¿contra el Gumbar King? Por supuesto. Cuando vi Blue One en el flyer les llamé molesto. No mamen. Dijeron contra el Gumbar King. ¿Por qué no fueron honestos? ¿O acaso es que yo no entiendo bien inglés? ¡Mierda! Necesito un maestro. Porque cuando le dije a la gente que quería una batalla con this, yo no me refería a esto. Debo de aprender inglés si quiero de verdad controlar el planeta. Checa. A, B, C, D, A, B, C, D. Checa. Ustedes quieren que batalle con B's, pero yo voy por el D's. ¿Entiendes? Estoy más avanzado en las letras. D's. Ok. Ok. Ustedes quieren que batalle con B's, B's, pero yo voy en la D's, o sea, de D'saster, la D. Obviamente la D va más adelante de la B en el alfabeto. Wow. Este es el Gumbar King por la verga. Este es tu Gumbar King por la verga. Este es el Gumbar King cuando yo tomo el arma. Se alza la manita así, ¿no? Si es así, ¿cómo la pone el New Jersey? Así, ¿no? Y ni siquiera de New Jersey, o sea, ni siquiera es New Jersey el que hace eso, el que hace eso es, eh, fíjense, ya me quería sentir muy pinche erudito de las batallas y este, y ya les voy a quedar mal. Es este güey de, ay, vale ver, se me olvidó porque no es, no es, no es Twerk. New Jersey es Twerk, pero no, no es Twerk. Es este, ah, mierda, 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 mierda. Otro morenito, chaparrito, flaquito, que también batalló con Twerk. Y, ah, el Cooper, T-Rock, no, tampoco es T-Rock. Ay, mierda, güey, ¿cómo es posible que ahorita se me, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, en cuanto me acuerde, les pauso. Si es así, ¿no? Cuando yo tomo el arma. Hitman, hola, tampoco. El abogado, chaparrito morenito, nada, güey. Tiene una batalla con Twerk, el que les estoy hablando, donde Twerk sale como muy representante, de color rojo, porque Twerk es de los Bloods, y el otro es azul. Rum Niddy, ahí está. Y Anomar, Rum Niddy. Oh, yeah. Martin NM, Rum Niddy es el que, el que trae como ese estilo de, de levantar las manos así, el Blue One es todo el estilo de Bloom. Era, Blue ya cambió ese pedo, pero en algún momento de su carrera, si fue muy marcado por eso, ¿no? Porque, así exactamente lo que hacía Rum Niddy, porque ni siquiera era Twerk. Parece así, ¿no? La pone el New Jersey, así, ¿no? Él le dice, así la pone el New Jersey, porque es New Jersey Twerk, pero no, no es él. Si es así, ¿no? Cuando yo tomo el arma, parece que estoy hackeando Pac-Man, modifico los códigos, invierto el diagrama, los fantasmas ya no se vuelven azul, ahora el azul se vuelve fantasma. Tengo en mi palma al azul, Morfeo, lo veo y lo desprecio, soy Neo. Él dice, él dice, que tiene tantos y tantos cohetes en su casa, como para hacer un museo. Y le llegaron a tus tíos los feos, sus videos donde habla de tiroteos. Ellos dijeron, fierro, vamos a tumbarle los fierros, parecía un rimón de FMS, pues, le pusieron un cuatro al perro, eh. Esa, esa rima, el cuatro al perro, es, bueno, la idea, ya la había dicho, ya la había dicho, el Johnny Beltrán en una FMS, toda esta le digo al Johnny, esa rima es tuya, y el Danger dice, sí, ese es del Johnny. sin orden de cateo, no más, mira, ahí le digo, esa rima es tuya, y el Danger atrás reafirma, sí, sí, sin orden de cateo, no más por sus huevos, encapuchados de negro, llegaron buscando las armas de fuego, y luego, en los cajones, solo había calcetas emo, y libros de yo puedo, en el closet, sus gustos verdaderos, junto a pósters de Alfredo, pero bueno, entonces, ¿cuántos tubos se trajeron? Cero, balas, cero, cartuchos, cero, entonces, es que pedo, lo de tus pistolas, es puro pedo, pareces de cuphead, solo disparas con los dedos, durísima, tengo que decir que el esquema, bueno, el esquema, todo la construcción, para llegar a ese punch, no me gustó, para nada, está como muy guac, está muy culera, pero, 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 esa, ese punchline, de al final, estuvo muy verga, güey, no, de cuphead, solo disparas con los dedos, si me gustó, pero la construcción, el contexto, nada, güey, la neta, no se me hizo tan chido, es como te lo vende, claro, o sea, si se dan cuenta, güey, o sea, no quiero ser mamador, y, y tampoco llevarle la control al Mau, porque el Mau, pues ahí está bien prendido, y obviamente me está chingando, que yo apoyaba al Blue, y lo sigo haciendo, güey, o sea, sigo apoyando, y puedo decir que tal vez, cincuenta, cincuenta, por la escritura, que tiene Blue One, güey, o sea, a lo mejor no es cincuenta, cincuenta, pero si vamos a ponerle, que no fue un body bag, no, porque al final, llevamos dos rounds, de cada quien, y la neta, las barras del Mau, no son tan creativas, ni tienen, tan el ingenio, que tiene, que tienen las barras, de, del Blue One, simplemente, que asesino, sabe hacerlo, sabe, sabe, moverse arriba, de un escenario, güey, no, no fue body bag, eso no fue body bag, los que dicen, no creo que, o sea, si fue un 3-0, claro que fue un 3-0, pero no lo embolsó, y aún así, me, me, puedo seguir, puedo seguir diciendo, que las barras del Blue, están muy por encima del nivel, que en barras, de asesino, o sea, si nos vamos, estrictamente, a, a, a la escritura, el Blue, por arriba, güey, superior, pero todo lo demás, todo lo que conlleva, para ganar una batalla, el Mau, lo está llevando a otro nivel, y por eso, Blue, está pagado, güey, tus cohetes, tus cohetes, no son de criminales, más bien son de carnavales, porque todos tus disparos, son fuegos artificiales, pero lo entiendo, te entiendo, ¿saben por qué? porque yo tampoco tengo, tú qué chingados estás viendo, bueno, qué chingados no me estás viendo, pareces un Xbox, cada vez más cuadrado, te estás haciendo, como de Game Boy, hacer que tengas los ángeles en la cara, te trasciendo, en esta estación te bajas, se acabó el juego, estación, juego, PlayStation, mira, yo soy de Nesa, pendejo, junto a tres de ese barrio, lo prendo, parece visitante, no, parece local, por cómo le cobro el arriendo, mañana me voy a ir, te esperas con 4K, como la nueva Nintendo, todo eso estuvo fantástico, creo que es lo más rescatable, que he visto en los rounds de asesino, ese esquema que hizo acá, como con consolas, ha sido, fue lo más rescatable, de sus rounds, en cuestión de escritura, fue lo más verga, que creo que le he escuchado, en la batalla, en la batalla, claro, no, por la verga, yo no respeto tus líneas, y lo que viene a continuación, también estuvo muy verga, cuerdan a los márgenes, atropellado, Chevrolet al pecho, parece cristiano en el Manchester, foto al dedo del pie, te lo etiqueto, como los cadáveres, dos nueves en la mano, te presumo los exámenes, y esta bala te cruza azul, aprovechando el cemento, te formo una lápida, le tiro de esquina, potencia máxima, su equipo corre por mi banda, son días de práctica, le meto 4-4-2, estoy dibujando la táctica, buenísimo, te destazo con música clásica, escarificación de simbología satánica, y cómo va el marcador, 5-0, y te pongo a llorar a las águilas, obviamente refiriéndose a, primero empezó con un esquema acá, como de fútbol, hablando cosas de fútbol, desde lo de Chevrolet, no era sponsor cuando Cristiano estaba en el Manchester, ya no era sponsor, ah ok, perfecto, pero bueno, en algún momento la del Manchester, tuvo ese patrocinio, y luego hablaba acá, como de la 4-4-2, de una alineación de un equipo de fútbol, el tiro de esquina, guau, guau, y termina como te pongo a llorar a las 5-0, te pongo a llorar a las águilas, como te pongo a llorar, las Desert Eagles, que le llaman ahí una marca de pistola, hacia acá, haciendo como un esquema entre gumbars, de equipos de fútbol, o cosas de fútbol, como con armas, ¿no? Ese estuvo bueno. ¡Gol! ¡Gol! Salpica por todos lados tu sangre, parece película sádica asiática, ahora tengo tanta sangre azul, que parece que soy de familia monárquica, ahora ya entiendes, que cuando me veas vestido de azul, es porque anduve jugando con la máquina. ¡Vamos! ¿Qué es el rey de los gumbars? Si no le disparan y los refrescos a sus amigos, tu papá debe ser Billy Álvarez, por cómo dejó al azul de pinche jodido. Falta un chingo, yo soy un egocéntrico, todo lo hago por ser mí, yo, tú no eres auténtico, se me hacía conocido tu senido, se me hacía conocido tu sonido, entonces me metí a investigar en mi computadora, es Mac, ahí me di cuenta que las letras de azul son URL, ¿me siguen el hilo? Es durísimo, durísimo. Es URL, le gustan tanto los disparos que se fusilaron el estilo. Y ellos dicen que mi pluma es floja, pero a ella no le importa la gordura, mientras no haya tanto peso, tiene un día tranquilo, pero también es vanidosa, pues empieza a moverse cuando ve que pasan los 100 kilos. No mames, no mames, chinga tu madre, güey. Y lo que le dice después de esto es, solo asesino puede hacer eso, güey. Hijo de perro. Toda esta le digo, hijo de perra. Bars, no solo es la barra, es quien puede decirlo. ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Advertencia, warning, soy el machingón. Esta pistola te pone a bailar funk, es la daddy, suena puff. Estoy ready to die, blue. Despiertas en el concierto de Tupac Shakur. Si te preguntan, who shot you, diles M-A-U, patada de taco, talón al azul. Esto es un atraco, talón al azul. Give me the loot, llávenme Biggie Small Room. Ahí la banda no mames, güey, me emociona porque literalmente le hizo un pocket check, güey, acá culero, güey. Esto es un atraco, talón al azul, güey. Esto es una patada de taco, talón al azul, ¿no? Como pegándole con el talón. Esto es un atraco, talón al azul, nada mames, increíble, güey. Talón al azul, M-A-U, patada de taco, talón al azul. Esto es un atraco, talón al azul. Give me the loot, llávenme Biggie Small Rooms. ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! Todos piensan que hoy batallamos en el formato de ellos. Yo siempre batallo en Small Room, pues, del escenario me adueño, parezco dealer de... Ahí en el chat preguntan que un 100 kilos según su barra. Ok, para la banda que es de fuera y que no entiende aquí en el DF, es muy común decir este... Kilos, decirle kilos a los miles de pesos, ¿no? Es como decir, ese güey, ¿cuánto cobras? En lugar de decir 100 mil, dice 100 kilos, güey, ¿no? Es lo que él cobra. Entonces le dice que es vanidosa, porque él le dice en la barra, el blue, mi pluma es vanidosa, porque solo se mueve si pasa los 100 kilos. Entonces está dando una referencia ahí como vanidosa, se mueve si pasa de los 100 kilos de gordura, y de los 100 kilos de dinero, solo va a mover la pluma si le llegan a pagar más de 100 mil pesos en batallas. Por eso le dice todavía, todavía después le dice, y no es la barra, güey, es quien puede decirlo. Esos son facts. En sueño, por la calidad de mis líneas, cualquier cuarto me queda pequeño. Pero tú querías un speed, ¿no? ¿Querías un speed, ¿no? Pues ahora escúpelo. En cualquier formato, estoy en forma totalmente superior. Tú le quieres jugar al americano, pues piso tus líneas y tus números, meto a tus negros en la caja como Kendrick en el Super Bowl. ¡Go! Eso estuvo bien verga, güey, también. El que vio el Super Bowl entenderá la barra fácil, güey. Esto es un escenario, míralo, y dime que no te encanta. Ahora velo más de cerca, y dime que no te espanta. Para muchos es como la planta, no es que no les guste. Es que no la aguantan. No, 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 increíble, güey. Esa mierda es increíble, güey. Las cosas son así. O progresas o tu carrera se estanca. O quieres seguir toda la vida batallando en ligas mediocres con raperos de cuarta. Ya vi que tus líneas están por el piso, no tienes aspiraciones altas. Las escritas necesitan de mí. Tus eventos piteros valen verga. Sin mí, no se levantan. Y si yo no quiero aceptar esta batalla, no hay pedo. Tengo otras cuantas. Tengo el poder y me encanta. Por eso aquí ninguno me jala la playera, pendejos, porque no me hacen falta. ¡Go! Y en la batalla de la vida es donde diario compito. Y ahí no importa tu pluma, pues en esta vida nada está escrito. Y tú no eres de su crew, pero no, no, no. No voy a repetir esa mierda. ¡Round 2! ¡Gombard King! ¡Por la... ¡Oh! ¡Río fuerte! ¡Río fuerte, por favor! ¡Yo! Vamos a darle la salida al tercer round de mi carnal Blue One con la misma energía que despedimos al Mau. Así que, cuando yo diga línea 16, ustedes dicen barras. ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Línea 16! ¡Barras! Blue One, suéltalo. Es curioso cómo funcionan las cosas. Históricamente, un momento algo feo. Ahora que en mi currículum puse asesino, me lloverán las ofertas de empleo. Vaya ironía. Mas ya no me aflige, mis mentes la rige, la sangre más fría. Cuando acabe contigo, yo seré el asesino, me pondré en tu lugar. Eso sí es empatía. Voy a ser el culpable de que tu carrera se torne sombría. Hoy ya la hundo para calentar. Estamos hablando de Baño María. ¡Uh! Bonita, bonita, fina, güey. Hoy la hundo, ¿no? Hoy ya la hundo. Hoy ya la hundo para calentar. Baño María. ¡Wow! Ya nada será lo mismo después de mañana. Verás el ultraje que traje a tus días. Es una nueva vida y eso deja marcas, cabrón. Ya tienes estrías. No me digas. Facts. Ya tienes. Yo, nadie le ha hablado de esta manera a Mauricio. Antes nadie le ha hablado de esta manera. Barreo con todo a Mauricio. Yo. Venga, 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 Blue. Picha de ruido. Antes nadie le ha hablado de esta manera. Barreo con todo a Mauricio. Solo con uniforme de alguna prisión podrían ponerme a mí en tela de juicio. Conmigo pereces, pues ya no mereces ser rey en todo este ejercicio. Rapeándote, mando la caja tal como lo hizo esa tienda de autoservicio. No dejo un indicio. No dejo un indicio de ti y tus colegas que traen mucho hat, pero nada, aquí ya no avanzan. La constelación de Libra la traigo perdida. En estas estrellas no veo el avance, cabrón. Para que ya no rapé este arranco las cuerdas. Recuerda que en esto soy fiera, bro. Y voy a poner todas esas vocales en alto como gritando murciélago. Ahora. Ah, increíble. Increíble esa barra de Blue. Soy Pi. Me regalas tantita agua, güey. Chido. Es que bajó el Saipi por agua, pues de una vez. Aproveché. Ahora si topas que me la vas a pelar. Y ahora si topas que me la vas a pelar y viniste por trámite, manos te van a hacer falta, culero. Jamie Lannister, aún así yo no te subestimo, tomo mis precauciones, escucho opiniones. Si estás en el escenario meando con cálculo y no hablo de piedras en los riñones. No, 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 no. Si estás en el escenario meando con cálculo, güey. O sea, voy a caminar tranquilo. Y no los cálculos obviamente de los pies. Nah, güey. Nah. Es que sé que aquí traes el timón y te tomo tu puesto. No podrás ni dormir. Será tu secuela. En otras palabras, cuando yo tomo, una vez que yo tome el mando. Para toda la banda que piensa que esta madre es como algo personal, ahí el mouse me acerca y me dice me pidió disculpas, güey, como por estarme insinuando muchas cosas a mí, ¿no? Como también como por agarrarla conmigo hasta cierto punto en la batalla por lo de 50-50 y de que este es tu warm bar kink y esas cosas. Se acerca y me dice nah, güey, al chile una disculpa hacia acá y le digo no, güey. Así es la batalla, güey. Cuando estás prendido pues desconoces y todo bien. No podrás ni dormir. Será tu secuela. En otras palabras, cuando yo tomo, una vez que yo tome el mando, terminarás toda la... Le digo no te preocupes, le hago acá como que no te preocupes, todo chido. No lo comprendes, no lo comprendes. En esto te falta intelecto, cabrón. Me recuerdas a Shaggy, como veo que aún no te alcanza, te mando a entrenar con el cerco, soy el señor Miyagi. Fire, Fire. Cerco Full Bars. Barra. Ya le enseñan la verga, Cerco. Ruido, chingando, mamita. No tienes uso. No tienes uso. El antes y el después yo los marco, lo que se avecina es tu fin, bitch. Conmigo hasta... Yo... Eso es lo único malo, güey, pero qué bien. Este round del Blue es increíble, güey. No tienes uso. No tienes uso. El antes y el después yo los marco. Ve y me sigue diciendo, güey, ¿no? Así como que, carnal, discúlpame, la neta, pues acá y acá y ya en una vez le digo, ya, güey, no te preocupes, todo bien. Venga, güey, venga, güey, venga, Blue. No tienes uso. No tienes uso. Me dice 50-50 y otra vez ya le digo, güey, ya, no. El antes y el después yo los marco. Lo que se avecina es tu fin, bitch. A partir de mí tienes tus horas contadas. El meridiano de Greenwich. Los que se juntan contigo quieren... Tienes tantas miles de personas viéndote la presión del último round enfrente del campeón. Es normal que de la nada la voz se rompa, claro, güey. ...meterse a las barras ya empezada la recta. Llegan aquí, se proyectan. Yo solo pienso en los pica piedra jugando boliche, pues. Ninguna bola es perfecta. Y el puto del Mauricio cargándole pila a todos. Le dice, ahí está el Johnny, cómo no. Perfecta. Yo. Vero para ti, carnal. Vero para ti. Yo. 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 Venga, venga, venga. Yo. Ninguna bola es perfecta. Hoy vas a encontrar tu muerte, cabrón. Un par de machetes te harán conocer el infierno. Cortes de chompa a los pies, las hojas de planta en planta. Hice un trámite de gobierno para rematar un disparo a tu cráneo y otro para tu nene, G. Tu morro ahora sola en sus propias manos. Se sostiene. Es la esposa de Kennedy. Ahí el mao se molestó, güey. Ahí el mao se molestó. Yo no había entendido la barra. O sea, no le presté mucha atención. Pero volteé a ver al mao. O sea, me enfoqué más en la actitud del mao de que ya estaba relax y como que lo volvió a hacer emputar, güey, cuando le dijo de su hijo. Pero no sé. Quiero analizarla de nuevo. No sé si... No sé si le dijo algo culero. No me... Tu morro ahora vierno para rematar un disparo a tu cráneo y otro para tu nene, G. Ok. Tu morro ahora sola en sus propias manos. Se sostiene. Es la esposa de Kennedy. No. A ver, es que otra vez. Hice un trámite de gobierno para rematar un disparo a tu cráneo y otro para tu nene, G. Tu morro ahora sola en sus propias manos. Se sostiene. Es la esposa de Kennedy. Es que... No sé si le dice tu nena o tu nene porque es la esposa de Kennedy, ¿no? No sé. Yo no... No sé si fue a su hijo o tu nena... Le quiero decir tu nena G. Tu nena G. Porque le dice ahora tu morra sin manos se sostiene. Yo le entendí tu nena G. ¿No? No le entendí nene y el mago entendió nene. No me quieres de morro ahora solo en sus propias manos. Para rematar un disparo a tu cráneo y otro para tu nene G. Es que sí dice nene, güey. Tu morro ahora solo en sus propias manos se sostiene. Es la esposa de Kennedy. Tu nene G. Tu morro ahora solo en sus... Pero le dice tu morra. O sea, primero le dice nene y luego tu morra. Entonces yo creo que quiso decir tu nena G. y después tu morra sin manos se sostiene. Es la esposa de Kennedy. Sin propias manos se sostiene. Es la esposa de Kennedy. No me quieres de enemy. La mejor pluma que hay en batallas es script. Cálmate, 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 yo no te interrumpí. Y pues el mago se sacó de onda, ¿no? Es nene porque dice que está sola tu morra. Dice para tu nene G. Disparo para Mau y su nene y su morra queda sola. Se puso nervioso, sí. No entendí la barra. La neta es que no entiendo que si quiso decirle su morra, su hijo, no la entendí. La neta, no la entendí. ¿Para qué voy a decir que acá el hijo de Kennedy también falleció y su esposa quedó sola? Ah, ok. Perfecto. Sí, 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 claro. Ok. Si le dice nene y morro, ¿no? ¿Tu morra? No, no. Nene porque la esposa de Kennedy recogió los restos de cerebro de Kennedy cuando le dispararon como gateando. Puta. Es que hay tantos sentidos que nosotros le podemos encontrar que solamente Blue sabrá lo que le quiso decir. Entonces su morro ahora que gatea se sostiene solo. No sé, güey. La esposa de Kennedy hizo entusiasta. Es a él y a su nene porque dice que se queda sola y como la esposa de Kennedy no ves que a Kennedy le dieron un headshot se sostiene solo con sus más. Sí, es que no la entiendo. La neta no la entiendo. No entiendo la idea como la quiso captar, la quiso decir el Blue, pues, güey. Oh, ok. Se sostiene. Oh, guau. Mira, nada más ese FDK no lo había entendido por ese lado, güey. Ese workplace está muy escondido, muy limpio, güey. Guau. Es ahí la barra. Ya la entendí, güey. Ya la entendí. Los pies, las hojas de planta en planta hice un trámite de gobierno para rematar un disparo a tu cráneo y otro para tu nene allí, tu un disparo a tu cráneo y otro para tu nene, G. Morro ahora solo en sus propias manos se sostiene. Ah, claro, güey. Ahora tu morro en sus propias manos se sostiene, güey. No mames. En sus propias manos se sostiene. En sus propias manos se sostiene y en sus propias manos se sostiene la esposa de Kennedy. Ese es FDK. Guau, güey. Ese workplace. No, güey. No, no, no. En otro mundo, güey. No lo había captado. No lo había captado. No lo había captado, güey. Es la esposa de Kennedy. No me quieres de... No lo había captado, güey. No lo había captado. Guau. Increíble. La neta, no reaccioné porque no la entendí, güey. Me enfoqué más en la reacción del Mau que le di... como que escuchó como que escuchó algo de su hijo y se emputó, güey. ¡Enemy! La mejor pluma que hay en batallas es Skritt. Cálmate, cálmate, carnal. Yo no te interrumpí. Yo, no me quieres de enemy. Y creo que a muchos se nos fue, eh. La neta, creo que a muchos se nos fue esa, güey. Fue una locura y a muchos se nos fue, güey, porque no hay reacción tanto de la banda. Creo que el Drío la alcanza a captar porque no hay reacción tanta de la banda. Planta en planta hice un trámite de gobierno para rematar un disparo a tu cráneo y otro para tu nene, G. Tu morra ahora sola en sus propias manos se sostiene es la esposa de Kennedy. No me... Nadie reaccionó. Nadie. Solo Drío. Enemy. La mejor... Billy por ahí atrás como que hizo un gesto, pero... Cálmate, cálmate, carnal. Yo no te interrumpí. Yo, no me quieres de enemy. La mejor... La mejor pluma que hay en batallas escritas no solo es retórica. Vas a terminar pidiendo auxilio en la línea como extorsión telefónica. Ese estuvo bien verga, güey. Vas a terminar pidiendo auxilio en la línea como extorsión telefónica. Mi escritura, mi escritura sí que ha madurado. Los mejores ya dicen que no estés icónica. Y es que Mau desconcentra y ve el Blue, güey. No sabe qué hacer. No. Los mejores ya dicen que no estés icónica. Yo, 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 yo. Vamos a dejar que rapee. Vamos a dejar que rapee. Vamos a dejar que rapee. Los mejores en esto dicen que es icónica. Mientras tú sigues sin diferenciar si el azul está verde como persona daltónica. Yo. Yo. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Barra por barra esto no se compara. La nueva era del battle rap ha llegado y ya nadie la para. Espero que haya quedado claro y lo tengan, lo tengan en mente toda tu manada. Tú no me abriste las puertas de nada, culero. Yo las tumbé a patadas. Gol. Sí, yo creo que fue lo mejor que tuvo que, 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 que pudo hacer Blue. Era, ya estaba muy nervioso con mucha presión del Mau encima de él y también la presión del público. Yo creo que ahí no terminaba su round. Creo que sí debió de, de tener algo más, pero ya no se acordó. Le ganaron los nervios y pues Mau, pues ya tenía la bolsa, ya tenía la bolsa. Esa es FDK, la neta, no había captado esa barra o ese, ese, ese Warplay este increíble. Qué bueno que lo captaste y que nos pudiste hacer entender esa barra más chingón. Qué chido que, que la comunidad que, que está aquí en el chat conmigo también entiende como de, de este pedo y también me ayuda cuando a mí se me van algunas. ¡Ruido para Blue One! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido para Blue One! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Línea 16! ¿Quieren más barras o qué? Dijiste dos sílabas prohibidas. ¡Hijo! Yo no te interrumpí, cariño. ¡Cállese a la verga, me toca a mí! Igual me tocaba. ¡Cállese a la verga, me toca a mí! No es cierto, campeón. Bueno, Raúl, sí, bueno, Raúl. Lo bueno que no se te olvidaron, eso fue lo bueno. Me sube el key, cortó tu voz, cool, Edith. Yo estuve aquí buscando la corona y la supe seguir. ¿Qué ocurre en ti? No te llega ni aunque pidas Burger King en Uber Eats. ¡Ey! Mucha gente se preguntó ¿Por qué esta línea fue en formato speed? Pues para que pudiera llegar es que le fallan las plataformas, no puede montarse al beat. Esa rima está buena, pero yo se la escuché a Lobo, güey, en FMS. O sea, está bien, güey, la idea, lo que decíamos hace rato de reciclarlas, pero es muy, muy, muy parecida hasta el contexto en el que la tira es muy parecido a lo que tiró el Lobo, güey. Tú vienes de Tijuana, ¿no? Pues pobre de ti. Ese estuvo verga. En la música Blue Man toca pura basura. Es un Blue Man, toca pura basura. Le pongo la nueve al azul en el pecho. Torneo de apertura. ¡Ey! ¡50, 50! Le pongo la nueve a la azul en el pecho. Torneo de apertura. ¿Cómo hablas de que el freestyle es cosa de niños? Si te metes al freestyle, te da un paro. No aguantas la Red Bull. ¿Cómo hablan de que el freestyle es cosa de niños? ¿Qué? ¿Acaso no han escuchado las pistas de Blue? ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Eres un león aguerrido! ¡Tú! ¡Qué manera de aferrarte tú! ¡Perdón! ¡Ups! ¡Tú! ¡Qué manera de aferrarte tú! ¡Yo soy el sol en la playa! ¡Y eres la chica del bikini azul! ¡Y ese cuerpito que tú tienes en el traje de baño chiquitito te queda! ¿Qué? ¿No te gusta cómo suena? Dice que no pero sé que mi flow le corre por las venas. Es el azul de J Balvin. Pongo al azul en mi pie como probándome el 4 de Travis. ¡Hey! ¡Azul, azul! Él dijo la bolsa no se hagan pendejos. ¡Azul, azul! El mago ahí diciendo como de le dijeron algo así que ese es del cipo y dice él dijo la bolsa yo dije sí la bolsa en el de Travis. ¡Eres una azul, azul! Él dijo la bolsa no se hagan pendejos ¡Azul! ¡Vienen puta! El mago estaba repartiéndole a todos hasta el propio Johnny le tocó ¡Azul, azul! Eres una voz que entristece al cantar Desde los 14 soy el más real Como Cristian Castro al rival Te pongo en 4 y van a ver Ano Azul Juan Magán ¡Eh! Reloj en el equipaje Tengo una 15 en la maleta Me la llevé de vacaciones Escondida entre camisetas y pantalones Y si saco a la niña de la mochila azul te quedan los ojitos dormilones Que no me jale la playera güey Al Tony también le dice que no me jales la playera chal Chau Mabo estaba con todo Un esquema musical azul Le agarraste la onda Te quedaste muy little Jesus Mejor ya no respondas Mejor que te escondas Oh Te clavo el filero y suavecito para abajo Para abajo Azul, azul Esto es una bomba ¡Ah! Tu música no me sirve Por eso cada vez que llegas a dar un concierto No, no, no perdón No es cierto Si alguna vez llegas a dar un concierto Nadie querrá que salga el azul Eso es un test de alerta aeropuerto ¡Eh! Tú tienes porte de porro Miren cómo me lo fumo Todos mis campeonatos los gané Pacheco Tengo la fórmula para hacer el uno No dejo espacio entre verso y verso porque mis rimas las uno Mis respuestas las que te dan las mujeres uno Mando a la verga los números de azul ya no le puedes jugar al uno Números de azul ya no le puedes jugar al uno las cartas si entiendes ok mi línea es la uno Rosa la perfección aquí tú tienes estas opciones y si no te gustan a Dios o te enfrentas al rey o te enfrentas al diablo que trae de rodillas a Dios o te enfrentas al jefe de jefes o te enfrentas al vos con asesino tienes esos cuatro caminos como destino pues la línea de azul es la dos se pasó de verga con esa mierda para la banda que no entiende acá en la Ciudad de México el metro de la Ciudad de México maneja una línea que es azul el color es azul y va de cuatro caminos a otra estación que se llama Tasqueña entonces por eso la referencia le dice tienes esos cuatro caminos pero si se dan cuenta le dice o te enfrentas al rey o te enfrentas al diablo que trae de rodillas a Dios o te enfrentas al jefe de jefes o te enfrentas al vos pues tienes esos cuatro caminos pero que no la línea de azul es la dos o sea que se iba a enfrentar al diablo que trae de rodillas a Dios que también es Blue One que le dicen Jesus por su aspecto es algo increíble en esa ya lo jaloneamos todos porque ya fue así como que ya no mames aguanta esa ya está muy verga también yo creo que iba a ser esa era la respuesta si el Blue desde el primer round decía que Prodem de hecho no lo había mencionado por respeto a tu ano Prodem te pasaste de verga lo devoraste ya solo me dejaste las migajas de este pobre gusano pero no hay pedo ahorita salto el museo de botero me chingo las obras del colombiano eso era lo que iba a tirar si en el primer round de quien de quien quien la dijo quien la dijo estaba esperando a que el Blue le dijera Prodem ay Prodem ano cano cano y puta mamá eso era lo que iba a sacar el Mau ya estaba loco ya estaba vuelto loco ya en el finish sabemos que se endemonía y na mames increíble carnales llegamos al final de las batallas llegamos al final de las batallas hijo de su puta madre y todavía se fue diciendo 50-50 a la verga chido a toda la banda que participó super público se portaron muy cabrón pues así terminamos nuestro chat del día de hoy